Hola mis amores, hoy vengo a enseñarles a hacer esta bonita bola Papá Noel para decorar nuestras puertas o nuestras ventanas Muy fácil y sencilla de hacer Para hacer esta bonita bolita Papá Noel para decorar nuestras puertas Vamos a buscar los moldes, los moldes los encuentran en mi página en el Facebook Fomi Jolly Si ustedes encuentran los moldes para hacer estas bonitas bolitas para decoración Vamos a necesitar de los siguientes materiales Fomi blanco, Fomi negro, Fomi escarchado dorado Pintura negra, verde, blanca, pu en 3D, pegante instantáneo, rubor, una aguja, pinceles Antes de empezar, ustedes van a calcar los ojos así, por delante y por detrás en un papel mantequilla Entonces ustedes los van a poner a la bolita, así con el molde color piel de Fomi Entonces lo colocan así y transferimos con el dedito Entonces acá cogemos así, transferimos así de esta forma Y con el lápiz ya tiene que quedarnos calcados Empezamos a pintar con nuestro pincel Vamos a pintar nuestros ojos para empezar a hacer esta bonita bola Bolita para hacer con esta Cuando ya miramos que con nuestra pintura negra se encuentran parejos este y este O sea los dos ojos Vamos a empezar con la pintura verde Verde clarito Y vamos a pintar la parte de abajo Entonces pintamos Así y vamos mirando con este para que nos queden parejos Y aquí en la parte de abajo vamos a colocar nuestra pintura blanca Entonces aquí en el ojito Colocamos pintura blanca Entonces aquí ya lo llevamos con los tres colores Ahora vamos a empezar a delinearlo por el contorno Entonces tomamos nuestra pintura negra Y empezamos a delinear por el contorno De esta forma delineamos Así, miren Así vamos delineando con nuestra pintura negra Y acá le hacemos las pestañas Así No tienen que ser tan finas Tienen que ser gruesa la pestaña Entonces él tiene Esta carita tiene cuatro pestañas Entonces aquí seguimos bajando Y hacemos la otra Tienen que ser gruesitas Esas pestañas Entonces aquí vamos a hacer una línea Por acá Y lo mismo en el otro lado También hacemos otra De esta forma Ponemos a nuestro molde de color piel Tomamos nuestra barba Aquí tomamos pegante instantáneo Vamos a poner en la parte de arriba Pegamos Y lo mismo hacemos en esta parte Pegante instantáneo Y vamos pegando Así Vamos pegando En nuestro pegante instantáneo Lo mismo hacemos en estas partes Pegante Y pegamos Donde hace falta Pues ponemos nuestro pegante instantáneo Así Vamos a poner la boca Entonces vamos a poner este pomi negrito Y lo ponemos acá Dejando un espacio en esta parte Y hacemos presión Tomamos nuestro rubor lila O rojo Y vamos acá a ponerle En nuestros cachetes Cachetes Así Acá le ponemos el bigote Entonces ponemos acá Instantáneo Y lo ponemos en esta parte Así Luego le ponemos la nariz Le ponemos pegante instantáneo Y lo ponemos en esta parte Cerca a los ojos Le ponemos nuestras gafas Entonces acá colocamos Pegante instantáneo En esta parte Así Y así Y le vamos a poner las cejas Estimamos pegante Y lo ponemos en esta parte Y lo mismo en la otra parte Así Le vamos a poner la parte de arriba Parte de arriba En esta parte Y entonces aquí Vamos a poner en esta parte Para simular que se vea más bolita De papá noel De papá De papá noel Así que se vea más Miren Y vamos a tomar nuestra aguja Y vamos a hacerle unas rayas A presión Así fuerte Sin ir a romper el foamy Miren Para que nos salga Más Y se vea como más Vamos a tomar la pintura blanca Y vamos a hacerle dos puntos En esta parte En nuestra pintura blanca Así Aquí hacemos dos Acá en esta parte también Aquí vamos a tomar nuestro pincel Nuestra pintura blanca Y vamos a hacer dos rayas En los ojos Y lo mismo en el otro lado Hacemos lo mismo Así Así van nuestros ojos Aquí le ponemos la cinta de foamy Y para nuestra bolita Por la parte de atrás Así Le ponemos el púl 3D Y vamos a ponerle A nuestras cejas De esta forma Vamos colocando Lo mismo a la otra Y colocamos el púl 3D Y empezamos a colocarle A la barba De esta forma Así Vamos colocando Aquí levantamos Y le vamos haciendo Con unas rayitas Así Así Y aquí empezamos Con la barba Entonces empezamos De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Vamos colocando Aquí vamos colocando En todo el bigote De esta forma Vamos colocando Vamos terminando De colocar nuestro púl Miren así Vamos colocando Aquí Miren De las partes Que hace falta Si ven que hace falta Más púl Pues le colocamos Más púl Para que se vea Con más volumen Nuestra bolita Así Donde haga falta Le colocamos Nuestro Proyecto De nuestro Papá Noel Le podemos poner Tres punticos En los cachetes Para darle Un relieve más A nuestro Papá Noel Bueno mis amores Aquí ya les muestro Terminado Estas bolitas Papá Noel Para decorar La puerta O la ventana Entonces Muy fácil Y sencillas De hacer Miren Aquí les muestro Tan lindas Que quedan De verdad Que son muy fácil Y sencillas De hacer Miren Espero que les gusten Que las hagan Invitarlos A que se suscriban En mi canal Fomi Jollies En el YouTube Y Fomi Jollies En el Facebook Para que ustedes Encuentren Estos bonitos Estos moldes Para hacer Estas bonitas Bolitas Para decorar Amores Miren Aquí les muestro Ya terminados Espero que les guste Y bueno Nos vemos En otra próxima Los quiero Mucho 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 Gracias Por su tiempo Por su apoyo Y les mando Un abrazo Un besito Y nos vemos En otro próximo Tutorial Con otra linda Bolita Que les tengo De sorpresa Para el otro Tutorial Bueno Nos vemos En otra próxima Chao Los quiero